Quítamela, quítamela, ahí está La Galil te llevas Toma, ¿quieres el bazooka? Toma, a ti el bazooka, nene Toma Toma, afuera Te bazooka, pues toma bazooka, loco Que bueno, que bueno Yo no necesito comprar más cajas Tengo hielo, tengo la Galil Y tengo la H1 Vamos a tener que estar todos los de los ascensores Te lo digo, pero bueno, va Yo tengo láser, yo la ventana no me puedo quedar ahora Es que yo tengo hielo Yo es que tengo láser, tío La ventana con láser me voy a matar yo ¿Y quién se queda en la ventana? ¿Me la quedo yo igualmente? Que tengo una pesada o algo No, 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 yo no puedo Me la quedo yo, Shaki, me la quedo yo Yo es que no La láser es para tirar contra el suelo, tío Que marronaco O tú, trigo, ¿qué haces con la ventana, trigo? Sí, sí, yo con la gorda esta, venga, va El bazooka El bazooka, el bazooka, el bazooka goza mucho, tío Pero se gasta rápido El bazooka es una puta pasada, te lo digo, eh Que yo siempre me lo compro Es que le tengo mejorado y va Perita, perita Pero Shaki ahora viene más que ahí adelante, seguro, tío Sí, hombre Estoy bien alto, tío No, 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 no Tira un mono, tira un mono Tira un mono, tira un mono Tira un mono, tira un mono, tira un mono Vale, vale Le reviento con un bazooka No hagas tipo alas que le reviento Mira que se ha tirado para adentro Dios, hijo de puta No veo nada, eh Con tanto rayo y tanta mierda, tío Al otro lado, tío Siempre miréis para el otro lado, tío El laser contra el suelo, RIM ¿Por qué duros que están? Para la off-road-land Joder, lo que me faltaba Le he ido adentro, le he ido adentro Joder, joder ¿Ascensor, ascensor? Dale, dale, dale Gua, me empujan, tío Uh, te cura pues de milagro Ahora subimos Joder, putada, tío Vete a la ventana tú entonces, bono, va Vete a la ventana, bonos Que estás sin titan y sin todo Vete va a la ventana Ahí hay algo, ¿no? No Vale Que entran igualmente, que entran, que entran Que entran Joder Estás matando Que iba con el ras laser, tío Dale escaña, bueno Ya, pero, pero No mata el laser, tío ¿Le has mejorado? Sí Tienes que darle stress, creo A la siguiente intenta dejar un manolo, tú Entra uno, entra uno, entra uno Es que estoy en mediera para recargar Estoy en mediera para recargar Claro, claro Esa es la putada, ya Tú cuando eso avisa, que le reviento yo, ¿eh? Eh, Yuki, cuando vayas a tirar tu mono avisa a mí Yo también tengo Sin balas, estoy sin balas, ¿eh? Cruce, no os cruceis Pues al cubo, al cubo, tú Estoy sin balas Tiro un mono para el fondo y me voy a la ventana con el Bowie Me van a nadar, ¿eh? Déjame, déjame la ventana No, no gastes palas, pacho Y los reviento, ¿eh? Cuando se junten ahí Dale, dale aquí a la ventana, dale Metele Metele, metele ¿Qué hacéis? Quítate, 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 quítate Quítate, quítate Te has tirado por la máquina de muerte el bono, es tú Qué asqueroso, chaval Con esto no me hace falta recargar Buah, tío, la ventana un poquito de ayuda Porfa Que se acabe esto, tío Es que no tengo balas Menos mal que me he comprado el Bowie Hostia, me he metido un... Vuelve con tu... A cuchillo, tú A cuchillo Venga, le curo yo que no tengo... Dale, 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 yo te cubro Retrocede, va Tengo que intentar mejorar la láser, tío Para que me de las balas Deja Voy a recargar un poquito Intentar dejar un Manolo, por ahí, tú Hacemos la locura de ir al Def con tío Porque es que no... Ya, 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 tío Voy a tirar un mono No, vamos a intentar dejar un Manolo, tío Deja, deja, deja Que salgan Manolos de los monos, tío No, con el mono no se hacen, eh, creo Lo van a hacer Tienes que hacer con las piñas Tío, otro Calla, que tiro otro, va No tiréis piñas, tío Parecís tontos, tío Tío, ¿por qué? Es una forma también de matarlos, cole Pero hay que matarlos, tío Que quiero que se hagan cocos Mira, ahí hay un par de cocos ya Sí, pues aquí hay fiesta ¡Oh, chaval! Hay un puñado de cocos, hay un puñado de cocos, chabón Eh, 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 socorro aquí Socorrito Trabajas Ayuda, 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 chavito Socorro Eh, coco Pon, coco No, pon Socorro He dejado un coco Hay uno dentro, hay uno dentro Hay solo uno Hostia, si habéis pillado balas, ¿no? No Sí, he cogido yo No Eh, dejad, tenéis que aguantar de abajo Vale, tío, sigue el más inteligente Tenía balas de sobra ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde coño vas? Esto soy, tío ¿Tú estás loco, tú, o qué? ¡Tú ventana, ventana! ¡Quieres por ventana, entra por ventana! Espera, espera, voy yo, eh ¿Me cubrís? Sí, sí, te cubro la espalda Queda solo uno, creo Creo que solo queda este Dejadlo, dejadlo, dejadlo Espera, la pestosa ¿Cómo es que abrí el... Los ojos se han tirado... Sí, los ojos se han tirado... Yo voy dando al descon, eh Los dejo en cuatro, ¿vale? Cuando eso me avisas Espérate Y... Tengo que ir a por la preste Ya, 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 ya Voy tocando los devcon Abre tú, abre tú, trigo, abre tú Ábreme aquí, trigo, ábreme aquí Lo que te digo, cuando estéis... Vale, queda el de abajo No, pero eso no, trigo Eso no, el ascensor, cabrón Si eso no vale pasta Ya está Vente conmigo Hay dos, eh Hay dos manolos, tú Cabrones Me voy a comprar el revive Aunque sea, tío Por tener algo Sí, tío Sí, yo necesito balas, tío Pero compra la puta Coca-Cola esta, tío Yo quiero la... el revive, por si acaso, tío Que estamos ahí, vas a dar más putas Espera, aquí en el ascensor Aquí es donde es compadar, eh Tira por el revive también, igual que el shock Espera, espera, eso es... Yo voy a comprar armas Espera, ahora os voy a comprar armas, tío Que vale, 2000 no valía, ¿no? El revive O 2500 ¿El revive para qué es? 1500 para revive rápido Para revive rápido Pero, ¿dónde está el revive? Arriba Aquí, el quick revive ese 1500, vale, pues de puta madre Tengo para mejorar todavía la de rayos Espera, es un segundo, tío, que compro armas, tío Lo que pasa que era el tema que estamos... Arriba, arriba Ahí, ahí, a la izquierda Es que no es lo que es arriba Arriba donde nace Piso de arriba Ah, va, donde nace A ver, voy a mejorar la de rayos Eh, tío, el apestoso este de los cojones Otra vez, me cago en mi... Podría mejorar la Galil, eh Yo creo, antes que la de rayos Sí, porque tengo menos balas de la Galil Bueno, esos teletransportes casi nunca te llevan arriba Tienes que coger el del medio ¿Dónde está la caja? Puta idea Eh, arriba, ¿no? Va a estar abajo, a ver, ¿dónde vas? Ven, trigo, ven, que lo pago yo Si, alguien me paga el ascensor Paga más pensado Sí, pero, tío A pedir al metro, loco A pedir al metro, guarro Hola Págamelo, Jockey, págamelo, trigo Si te lo pago, no entro O sea, espera, eh Pero no lo veo, eh La mierda, la caja, el tío Va a estar arriba, yo creo, eh ¿Quieres pagármelo? Ah, tío, es que, hijo de puta Es que encima me hace subir, eh Y me hace subir, tío ¿Está arriba? Yo creo que va a estar arriba, sí ¿Dónde está eso? En el... Yo creo que va a estar arriba, la cajita A la izquierda Arriba donde hemos nacido, tú Vale, ¿dónde está arriba o no? Yo creo que sí, tío Aquí en el medio no está, por lo menos ¿Está aquí arriba, tío? ¿Dónde hemos nacido, está? Activa el defcon, activa el defcon ya Para que venga el bono también Espera, espera, no, no, no Espera, déjame ir arriba, tío Esperaros, tío Mejora el L11, tú, trigo Sí, va a mejorar esa mierda Está el problema más que la caja, eh Lo hemos nacido, está No le diste al defcon, eh Joder, a ver si llego de una puta vez, colega Tanto el teletransporte y toda la mierda aquí abajo, tío ¿El COS qué vale, la COS? 4.000 4.000 Esto es gara Esperaros, eh No le dices nada, tío Que si no luego no me da tiempo a mejorar Uy, a la mierda esta Tú y yo tengo 12 rayos y la galil toda llena Voy a coger el ascensor, tío Porque no puedo llevar con los transportes Cojo el ascensor, voy a tomar por el culo Págalo tú, págalo, Shoki, va Sí, hombre, nada Todo el mundo paga hoy el ascensor No puedo comprar y mejorar, tío Llamarlo desde arriba, tío ¿Qué haces, tío? ¿Por qué no subes tú? No quiero Ah, vale, vale Y esperar, eh Que cojo una a ver si tengo suerte Y después vamos para el S Tú, para... ¿Por qué queréis ir al Descon? Yo quiero mejorar Sí, yo quiero mejorar, sí La tengo sin bala ¡El oso! ¡El oso, tío! Llevo ya 5, colega Dale al Descon, va Queda uno, el de abajo, eh Uno de los de abajo quedaba Oh, me hace bocadillo, tú Los apestosos estos Esta es la perea de los osos, tío Llevo 5, colega Qué baro, qué baro Eh, le voy a coger el arma Está metido Uy No se puede No se puede, bastardo Se puede, bastardo La de puta Perdón Eh, tú sabes que si metes un mono sale un gorila Y tu vieja, eh Con la fregona también Te jodé Oye, la... Eh, hostia Armas de Rayos X2 de Carlitos Potter Sí, sí, la Potter, eh La Carlitos Potter Eh, yo tengo, a ver Tengo una Galil y Ray... Y la... La esta, la que... Eh, nos podemos ir a ver a dónde vamos ¿Cuánto tiempo llevamos jugando esta mierda? Al infierno Adiós, ¿cómo suena eso, tú? ¿Para dónde viene Chucky, tú? No, no, va, matar a... A ver, pero vamos para el ascensor Vamos a cargarnos en el ascensor, ¿vale? Vamos al ascensor No se encerréis ahí, tío Uh, qué duros están, loco Tranquilo, que tenemos tres personas en la Potter Tú, me pongo yo... Me pongo yo mentana, ¿no? Sí, muy bien Me parece lamentable Espera, que tengo... Espera, que tengo Rayos y a Galil, ¿eh? Tengo su teléfono y yo voy a por un trocito de palmera Espera, espera, ¿eh? Pero date prisa, tú Bueno, hay una pausa intermedia por la cara Podéis aprovechar para ir a mear a la gente ¿Y tal? No, y bueno, con que ir a mear ellos paran el vídeo y ya está Ya, bueno, ya, gracias Bueno, va, los tonos dónde están, tío Los tonos estos Yo creo que va a haber que hacer un streaming de zombies, ¿eh? Próximamente Lo vamos con este, aquí está Streaming de zombies, próximamente Tú de... tú de... tú de afternoon, dimingui Vale, hasta tú In evening Me he quedado yo mentana, va Ah A que le doy al sensor ¿Aquí a cuándo vais llegó como máximo? Llego a la 30 y pico 20 y algo No, 30 y algo 30 y algo Porque me hice el chito de subirme arriba y no me mataban Y me acabé bajando ya por aburrimiento Máquina de muerte A ver, dale, dale, dale caña Quítatelos a todos Ventana, 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 ventana Ah, pa' los youtubers El de la máquina de muerte que no se quite del principal, tío La ventana a nosotros Que avise, ¿eh? Buah, tío, vienen ya, pero... Buah Eh, 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 principal, principal Uh, laser Tiene uno aquí No, 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 ventana, ventana, ventana Eh, ascensor, ascensor Ya está, ya está, mono, mono, mono Están bloqueadas, están bloqueadas Dale, dale, ahora, ahora, ahora Hijo de puta El martillo Me quedan muy pocas balas, ¿eh? Yo no, yo tengo de segura Voy a gastar el resonator Lamento Sacamos el lamento Esas piñas, tío, que clase de piñas son eso Es que les dais los zombies Si no entran Porque no entran los zombies Vale, estoy sin balas, ¿eh? Estoy sin balas de todo, de todo No tengo balas ¿Eh? ¿Cómo? Da igual, os cubro, os cubro con el láser Darle, darle, darle Es que no me quedan balas Yo, a mí como mantuvo de detrás ¿Has ido? No me quedan balas, de nada No tengo balas de nada No tengo balas de nada No, de detrás no Porque en la ventana estaba yo, ¿eh? Te lo digo Yo soy de la ventana a cuchillo A cuchillo Vale, pues me quedo yo también contigo en la ventana, va Pero no te cruces O, 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 me voy a correr y para afuera Por ahí No, no sé, yo no lo haría No, porque tú sobrevivirás No tengo nada ¿Quieres salir? ¿Quieres salir? ¿Quieres salir? ¿Quieres salir tantas? Espera, mo... Cabum, cabum No, 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 avisa Entra, 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 entra ¡Fala, fala, fala! Cuidado Es que no tengo balas Pero avisa, coño Pero no avises cuando ya están dentro, cabrón Bueno, qué suerte que no me han quitado la láser, tío Pero he ido a ayudar al frente también Que también el sur frente está jodido Detrás, detrás, ventana, ventana, ventana ¿No te has comprado el Bowie y Bono? No tengo nada ¿El Bowie? Nada, no tengo nada Pero el cuchillo Bowie, tío, no lo tienes tampoco No, tío, tengo cuchillo normal Vale, tío Ventana, 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 ventana Es revivirlo, revivirlo mientras Al Bono, al Bono, espera Cuando me levante la revivir A mí me da igual, sí Pero si yo soy humanolo Soy humanolo, no tengo balas Es que no te guardas de nada Da igual No, no te la ves, bueno ¡Tencho, tencho, tencho! Pero es que no tengo balas Es que tienes que... Me están dando por el culo, eh Corre por ahí Corre por ahí, tío No voy a correr, más buena Corre, corre, corre Por aquí no Por ahí no Al desco me voy ¡Eh, eh, eh! Hijos de puta, tío Cerra la puerta Pero quítate de ahí, tío Que no puedo cerrar la puerta, tío Sí, sí, se puede No, tío, te pillaba el pie Pues si no me he movido Estás en puto miedo a la puerta ¡Cómo no! ¡Mono mora! ¡Ay, muerto! Se lo tenía balas ¡Pono, esposa! Da igual, tienes pasta Pa... Pa comprar tampoco en las cajas ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ascensor! ¡Dale! ¡No, no, cojo! ¡Me tomo a foca! ¡Me tomo a foca! ¡Uf! ¡Otro, otro! No, es que... Pues coge la de atrás Coge tú la de atrás ¿Me dejáis a mí la ventana? Ya no viene tanto, eh Se ha relajado un poco esto, eh Sí, ya verá, ahora Vale, bueno Espera, que bajo, bueno No, no mueras, que bajo, tío Bajaba ya, llegaba, tío Llegaba ya Sí, yo a medio la reventado, tío Yo no, vete a la ventana, vete a la ventana Vale, vale, déjame la ventana, va Oye, lo que viene por ahí Voy a sacar a Rayos La de Potter Carlitos Potter Loco, ¿pero qué es esto? Menos mal Dejadme a la ventana, dejadme a mí Mira a mí al zombie este Tú, dejára un mojón Amor, tú Espera Espera, ahora voy Mojón 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 Tío, tío Joder, uno Joder, uno Rago en la puta Me cago en mí Pues se cayó el Shoki, tío Qué pena de pago Vale, va Tú, Riz, Riz, mete a la ventana Riz, mete a la ventana Pero chicos, si estoy en el caso Porque no me quedan tantas balas Ha entrado uno Dale, dale, dale No, no No, no El culo Dejadme a ver si estoy escuchando a los maricones Arriba, arriba Joder Joder Vete a la ventana Vete a la ventana Tú, déjame tirar cohetes Va Va, va, va Hay que ir a la caja Que está la de hielo Ahora Dios Dios Ascensor No No Jajaja 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 Siempre está reventando un toque Me está reventando un toque Jajaja Coge, coge espalda Jajaja Espe... No, ventana Jajaja 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 El shoki da pena, tío Joder, es que pena de pago Dale 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 Ya voy, tío Que no me dejaba Vale Voy a poner tu reventa Jajaja Jajaja Estamos reventa Jajaja No voy a correr, tío Que os jodas, tío Estoy rodeado Necesito ayuda Jajaja 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 Vaya tío Porque no se acaban los zombies No sé, tío Pero esto es una locura Yo voy a correr No, no, pero si estoy lleno de Manolo ¡Loco! Jajaja Me sigo en ejército de Manolo Jajaja No le quedan balos, tío Vaya Marnacensor, tío ¡Ah! ¡Mira no, chaval! Troleado, troleado Aaaaah Jajaja Tranquilos, tengo un lamento Mira el rey, mira el rey Mira el rey, mira el rey No, pero, pero, pero Para un torino un lo tirás todo, eh Jajaja Tío, no tengo balas, tío Yo no los puedo ir saltar, tío Pienso más que... Que la vieja del trigo, colega Tu vieja seguramente no te hará por la puerta del sector, hijo de puta Tu, 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 cuíralo, cuíralo Creo que son los últimos, creo, eh Sí, son los últimos Eh, pero por qué, eh, pero por qué, porque yo estoy vivo, tío Porque te he revidido yo, tío Te he dado la vida Te he dado de mamar de mis pechos Tengo aquí el patroclo este, patroclo subo puta Uy, ¿y yo cuando nazco, tío? Yo me cago, ya tenés un personaje, tío Todas las partidas de Ventana, papá, o sea, qué época bro Tú, yo, por qué me nazco, padre Tú, yo me voy a la caja Sí, yo me voy con el asesor al socket Sí, yo me voy con el asesor al socket No, no pago para adelante, pago Paga tú, que tienes todo Ah, vale, vale, quita, quita , no puedo Mira, mira, mira Mira la musiquita, eh ¡Míralos! ¡Tío, loco! ¿Pero qué es esto? ¿Estaba arriba la caja? ¡Tío, loco! Me quedé enganchado Me estaban ahí torteando Un poquito de scuff ahí Y solucionado ¿Esto cuándo viene? ¿Pero dónde está la caja, tío? ¡Eh! ¿Pero esto qué es? ¿Dónde está la caja, tú? En el cerdo No, tío, que leen por culo a estos zombies, tío Espera, espera Te revivo, te revivo Está en el cerdo, que está en el cerdo Si, munición Si, compro las asesorias Pero dejara un mojón, no a 53 mojones Si, no tengo balas, no voy a gastar balas con los personajes esos, tío No tengo balas Chicos, el cuchillo Fodería Bueno, ahora según Nazca, mejorate las pistolas Te activo los DEFCON Bueno, te los dejo medio activados ¿Dónde está el puto caja, tío? No compres ningún arma de bono Pero, pero... ¿No es mejor comprarme titán? No, no, bueno, cómprate el titán y mejora las pistolas Las dos cosas No te da, ¿no? ¿Dónde está la caja al final, tío? ¿Arriba o abajo o dónde? Pues, ¿qué prefieres, ir con una pistola o con pepos? Yo iría con pepos, ¿eh? ¿Dónde está la caja, tío? Con pepos, ¿no? Abajo, en el cerdo Cómprate los pepos Los pepos, pero ¿cuántos repos tengo? Bastantes Son duales No, pues, para la caja ¡Ay! ¡Me cago en el frío, tío! La me he quitado Ah, pues no No me he quitado ninguna Tío, que quiero jugar, va Ya, ya, ahora acabamos Uy, teléfono Por ahí Solo tengo un par de armas Esto es máximo logro, ¿eh? Robando 24 Increíble Impresionante Y yo con cuatro balas de Carlitos Potter Uy, una HK me ha tocado, ¿eh? Me ha tocado una HK, nene Tío, pero eso no mata, tío Eso es como disparar con la típica Ya, pero bueno El bono le dejamos ahora a la aventura Que vaya a mejorar solo Oye, oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye 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 Y se quita el láser Chavala Si no tengo balas en el láser No tengo balas No tengo balas No, no Oye Oye El láser es como si no tuviera nada No tengo balas Bueno, tío De cuenta, tío Ya, pero si viene Ya, pero si viene Y no viene Me quedo sin balas Pues prefiero tener algo con balas Tío Luego ya me las buscaré Vale, entonces me la química la pipa por la fama Va a venirse Venirse pa' aquí Ya, aquí Sí, bajar, bajar ¿Mato ya a los estos? No, no, no Yo quiero mejorar la checa, tío Pero espera que tiene que venir el bono, tío Para mejorar Coki Tengo 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 Vamos para el medio, ¿no? Para el medio, ¿no? Déjame que van unos manos lacos aquí Vamos para el defcon, tú Quedan más Vamos al defcon Vamos al defcon Vamos al defcon Oye, que pasa el pacho con las caras, tío Oye, tío De verdad, colega Qué trolling, tío Timbo Cómprate los zombies Que te quieren ver los subs Joder, tío Qué pesado es el notas este Que no caiga El Fidel Tú, que no me pongo ni ponerme los defcon A ver, tío Tengo grabado a 13 personas, tío Bueno, que matáis a los apestosos Y que venga el bono ya Y defcon Mata los apestosos, tío Mata los... Mata los rim ¿Qué mata el puto apestoso, tío? Vale, eso no te trae nada, tío Estoy buscando, tío Estoy buscando, colega Vale, vale Ya está, venga, bueno, entra Estaba buscando, tío A lo millón Me mejoro la tiba, tú La tibita me mejora Ya verás los canutos que salen por ahí Son duales, tío Monos, por favor, a la puerta ahora Tú, ¿dónde me quedo yo? En la ventana, ¿no? Yo creo que sí, sería lo suyo Con los pepos, igual en la puerta, ¿eh? Vete a la puerta A tirar pepos Voy yo que tengo una pesada A ver si viene el doctor con un poco de suerte, ¿no? No, 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 no viene Ah, no, no Rim, va a pedir como 50 zombies, ¿eh? Shoki, Shoki, ponte la otra ventana, tío Me pongo yo aquí, que aquí cae menos Vale Ah, son pepos, son pepos, tú Tengo pipas Que sí, que son pepos Que son buenos, te he dicho yo antes Tira, tira, tira a saco Tira a saco, tira a saco Son buenas, ¿eh? Son buenas, esas Son buenas, ¿eh? No, no te digo que no Venga, tú Pero estos aguantan ya como 40 bowizazos, ¿eh? No, no, no lo ves con el bowie Yo tengo otra cosa, ¿eh? Matalo, rim, colega ¿Qué haces? Joder, yo es que no veo, tío Estás haciendo caruntos, no veo Raniame, raniame, raniame Cúralo, cúralo, tú Hostia, el tiro también Ahí llegó el fin Pues ya ves Déjalo en delante Cuando me retire, lo disparas Buena, bueno Por dónde, tío ¿De vas? Nada, vete de aquí, vete de aquí, tío Yo estoy aquí, yo estoy aquí Rim fuera, rim fuera, tío Sí, sí, tío Sí, ¿y qué me dejáis ahí, o qué? Tío, sí, claro Es que ya no podemos hacer nada más Vámonos para la sector, tú Es que me queda una bala, tío Tío, ¿quién me han venido los zombies en dirección contraria, tío? ¿Quién me los ha traído en dirección contraria, colega? Buah, tío Vaya tela, venga Bueno, ronda 25 está bastante bien Ya la está diciendo la gente, a ver si mueren ya los pesos estos, colega Oh, sí, 166 El enviado del diablo, trigo, señores Cuidado, tío Y mira la apuntación, qué guapa Madre mía, siguiendo 166 Ahí, en binario, ¿no? En binario Encima apuntó en binario, tú Bueno, espero que os haya gustado estos zombies, haremos más Nada, favoritos, like y suscribiros hasta otra Hasta luego, chavales Hasta luego Hasta luego, chavales Hasta luego, chavales